Con la selección de la casa, la de su servidor Alejandro Rá, y no se asusten que es la foto desnuda de Kim Kardashian. Y suena loco que la haya escogido, pero lo que elijo es la respuesta que creó esta foto en las redes. Porque a pesar de la sorpresa que causa, obviamente, que una conocida persona se desnude en las redes, logra un efecto social en el mismo. Les recuerdo a algunos que no hay que impactarse, porque si hay algo que aviso el público es a Kim Kardashian desnuda. Y es lamentable que mujeres como Kim alcancen tal vez fama o sigan utilizando estos tipos de fotografías para causar impacto o romper la internet como ella hizo. Sobre todo cuando hoy en día hay mujeres como por ejemplo Malala, Kate Middleton o Emma Watson, que con el ejemplo de cambio para un mundo mejor buscan crear noticia. Personalmente, a pesar de que apoyes, que celebres y aceptes tu cuerpo, lo cual es totalmente válido, es importante usar la fama para algo más que un factor shock. Porque si quieres un cambio y respeto, somos nosotras mismas las que debemos demostrarle al mundo eso. Y lo digo porque esta semana efectivamente fue el Día Internacional de la Mujer. Y cuando pedimos igualdad y hacemos cosas como esta, ¿quién es el culpable de que nos conozcan como mercancía o el cuerpo ante todas las cosas? Señores, no es suficiente ser bonita, hay que saberlo ser.